Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, Tony y Jennifer por estar presentes con nosotros. Estamos acá en la biblioteca con Donald Garfield, así que estoy feliz y que podemos ser los patrocinadores de este programa. Tenemos una sesión muy formativa hoy día con Apple Legal Services y con Jennifer Smith de Migración. Antes de comenzar, quisiera repasar algunas funciones de Zoom. Esto está siendo grabado y también está siendo visto en vivo en la página de Facebook de la biblioteca. Jennifer se hace cargo de la presentación con nosotros hoy y Tony lo va a facilitar. Si tienen algún comentario o preguntas, por favor usen el chat. Nosotros vamos a tener, vamos a estar vigilando eso. Y si tienen alguna pregunta para Jennifer, traten de utilizar la función de preguntas y respuestas, porque así guardamos las preguntas por un momento más oportuno para que se contesten. Y por último, esto está siendo presentado en inglés y en español de forma simultánea. Si ustedes miran en la parte al menú de abajo en su pantalla de Zoom, van a ver un globo, un ícono con un globo terráqueo. Presionen eso y elijan el idioma de su preferencia. En inglés. Si quieren escuchar en español, vayan a la opción de abajo en su Zoom. Y con eso, Tony, te paso el micrófono y voy a ayudar a que las personas accedan a esta reunión. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tony Méndez. Yo soy un abogado con Alpine Legal Services. Nosotros trabajamos dentro de Aspen y Parshot en la serie de asuntos civiles. Hoy día estamos haciendo la presentación de Conozca sus derechos con abogado de migración Jennifer Smith. Esta presentación está siendo presentada por Alpine Legal Services, Smith Immigration y en la biblioteca de Condado de Garfield. Jennifer Smith hoy día va a presentar sobre acciones diferidas para arribos de menores de edad, estado temporal de protección. Por favor, ingresen cualquier pregunta que tengan en la casilla de preguntas y respuestas y vamos a contestar las preguntas al final de la presentación. Y sin más, le vamos a pasar el micrófono ahora a Jennifer Smith. Gracias. Hola a todos. Soy Jennifer Smith. Soy un abogado, un abogado de migración aquí en Glenwood Springs, Colorado. Y tenemos clientes a lo largo de todos los Estados Unidos y todo el mundo. Y aunque nosotros hemos limitado la conversación a solamente tres temas, hay mucho de lo cual podemos hablar en esos temas. Y mi objetivo hoy es entregar información que sea de ayuda, pero no necesariamente dar consejos legales. Así que con eso voy a compartir mi pantalla para que ojalá puedan ver las diapositivas. Y con eso deberían poder ver en las diapositivas. Quiero asegurarme que está en la diapositiva correcta. Así que deberían poder ver eso ahora. Entonces, vamos a comenzar con DACA. La actuación diferida para primos de menores de edad y vamos a hacer unas actualizaciones con respecto. Debido a litigios y otros temas, solamente podemos tramitar el estado de DACA en este momento. Podemos tramitar solicitudes de DACA iniciales, pero eso para personas que nunca han tenido DACA anteriormente o para alguien que ha permitido que su DACA venza más de un año. Pero sin embargo, el USSS no va a adjudicar o tomar una decisión con respecto a esas solicitudes. Simplemente los ponen en espera. Para las personas que sí tienen DACA y están listos para renovarlo, los tiempos para renovación se demoran aproximadamente, es inconstante. Estamos recomendando altamente que ustedes renueven su DACA antes de que venza. Si su DACA ha vencido, ha estado vencido en menos de un año, puede ser un proceso de renovación normal. Sin embargo, si su estado DACA ha estado vencido por más de un año, un año o más, como dije antes, tienen que tramitarlo como si fuera una solicitud de DACA inicial con todas las pruebas iniciales también. Bien, y nuevamente, esa solicitud simplemente se va a poner en espera. No va a ser adjudicado. Así que en este momento estamos viendo adjudicaciones o renovaciones que se demoran aproximadamente 3 a 3 meses y medio. En algunos casos un poco más rápido y en otros casos un poco más lento. Y habiendo dicho eso, nosotros recomendamos que nuestros clientes tramiten su solicitud de renovación entre 4 a 6 meses por adelantado de la fecha de vencimiento de su permiso de trabajo actual. La razón por la cual recomendamos eso es porque no queremos que no hay ninguna brecha entre los permisos de trabajo, que no hay un vacío, porque esos momentos cuando ustedes no tienen permiso de trabajo válido, significa que ustedes van a acumular lo que se llaman presencia ilícita. Y acumulando presencia ilícita en ciertas cantidades, como por ejemplo más de un año, podría limitar algunas de sus otras alternativas más adelante para posiblemente estar buscando un estado de residencia permanente. El otro tema con los vacíos entre los permisos de trabajo es que técnicamente no tienen permiso para trabajar una vez que haya vencido su permiso de trabajo DACA y no pueden comenzar a trabajar hasta que no les llegue el nuevo documento DACA. Y eso podría causar problemas, obviamente con los empleos, eso me vuelve, me trae de vuelta a recomendar que ustedes tramiten el informe anticipado. Para aquellos de ustedes que están interesados en los detalles del litigio, el caso es el estado de Texas versus Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el litigio actual que está indicando, que está obligando a que la inmigración siga aceptando solicitudes DACA nuevas y renovaciones, pero debido al orden del 16 de julio de 2021, el USCIS está prohibido. USCIS, yo voy a echar atrás un segundito, usen siglas. USCIS es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Es un sinónimo para inmigración. Entonces, hay muchos acrónimos en inmigración y voy a tratar de acordarme y explicar las claves que las usen. Pero es importante que ustedes sepan que en este momento estamos simplemente impedidos de poder tramitar solicitudes DACA nuevos. La buena noticia para aquellos que están renovando su solicitud DACA es que los servicios de trabajo son valiosos durante dos años. Y eso significa que no tenemos que renovar contra la misma frecuencia que en el pasado. Otro punto importante que quisiera mencionar sobre DACA en este momento es que el permiso para viajar afuera de los Estados Unidos se permite. Y eso significa que si usted tiene DACA, usted puede solicitar algo que se llama un permiso para viajar fuera de los Estados Unidos. Y eso le va a dar permiso para salir a Estados Unidos de viaje y volver. Como está indicado aquí en esta lámina, hay un formulario específico, algunos requerimientos y un de un costo de trámite. Bajo la DACA, ustedes tienen que tener razones muy específicas para querer viajar fuera de los Estados Unidos. Las tres categorías son razones humanitarias, propósitos de trabajo y laborales, perdón, y educativos. Así que hemos tenido clientes que han necesitado viajar por trabajo, asistir a conferencias u otros temas. Hemos tenido clientes que han querido viajar para asistir a clases. Y muchas cosas que se manejan por medio Zoom, un poco a veces un poco menos común, pero ahora la razón más común que vemos para las personas que quieren viajar internacionalmente es para propósitos humanitarios. Y eso normalmente para regresar a su país de origen, para visitar un pariente o alguien que está enfermo, o que está teniendo problemas, o que necesita ayuda de alguna forma. Yo no recomiendo que ustedes busquen permiso para viajar fuera de los Estados Unidos si tienen algún antecedente penal de deportación previa, antes y sin haber hablado con un abogado de inmigración antes. Estas solicitudes para permiso para viajar se demoran aproximadamente seis meses para ser adjudicados. Hay un proceso por el cual ustedes pueden solicitar un permiso de trabajo por emergencia, pero tienen que saber que estas solicitudes se demoran aproximadamente seis meses. Así que si necesitan viajar fuera de Estados Unidos, tienen que planearlo por adelantado y presentar la solicitud de manera anticipada. Algunos ejemplos adicionales creo que puedo dar para razones humanitarias para viajar fuera de los Estados Unidos. Podrían incluir que quieren obtener el tratamiento médico, asistir a servicios funerarios, para visitar a un pariente que está enfermo, o esas son las razones más comunes que hemos estado viendo en este momento. Y al menos por ahora nos estamos viendo que se están siendo aprobados, que es fabuloso. Pueden haber algunas ventajas significantes para viajar fuera de Estados Unidos mientras tienen DACA, porque cuando ustedes regresan a los Estados Unidos, al menos actualmente, les permiten un reingreso lícito al país. Entonces, para algunas personas que tal vez hayan venido a Estados Unidos cuando eran niños jóvenes sin permiso, el viajar fuera de Estados Unidos y volver, ahora esto les da permiso legal para regresar. ¿Qué les puede dar otras alternativas para buscar un green card o una visa permanente? Eso puede ser un punto estratégico, así que asegúrense de investigar eso. Si es que tienen preguntas sobre ello o si piensan que tal vez se les presenta alguna oportunidad debido a eso. Voy a adelantar al siguiente tema y ese es Estado protegido temporario. Para el Estado protegido temporario, tengo una lista acá de los países actuales que están permitiendo para postular para este servicio, este Estado protegido temporario. Este Estado de protección es, aunque dice estatus, no es un Estado propiamente tal. Es simplemente protección en contra de deportación y la habilidad para poder trabajar dentro de los Estados Unidos en forma temporaria. El gobierno de Estados Unidos puede designar un país extranjero para el TPS debido a las condiciones en ese país que en forma temporaria impide que las personas vuelvan a su país de origen de manera segura. Un ejemplo de esto sería Ucrania. O sea, es tan reciente esto que ni siquiera está en esta diapositiva, pero se pueden dar en cuenta que Ucrania está incluida en esta lista en este momento. Debido a eso, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que estas personas en particular no pueden regresar a sus países, pero no queremos que estén atascados aquí sin poder trabajar o que estén seguros. Así que hemos creado esta categoría especial y nos designamos lo que se requiere para solicitar este Estado de protección temporaria y estos país por país. Y eso significa que las reglas y requerimientos para cada país son diferentes. Tengo una lista acá en la lámina, un enlace, un link para la parte del sitio web de migración que contiene más información sobre de cuáles son las alternativas individuales para cada país. Algunos de estos países, especialmente El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, no tienen un proceso actual para renovar un permiso de trabajo. Y eso se debe a que hay litigios en este momento y en este litigio, el gobierno de Estados Unidos no puede darle un término al Estado de protección para las personas de este país que ya lo han tenido. Y debido a que el país no puede dar un término al TPS para ellos, las personas de esos países que tienen, que tienen permiso de trabajo viejos o, digamos, vencidos de TPS. Esos son renovados automáticamente para ellos. No tienen que solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando el gobierno continúe renovando sus permisos automáticamente. Otro factor sobre TPS es que ustedes pueden solicitar para el permiso por adelantado para viajar. Eso es lo que había pasado anteriormente y voy a hablar un poquito más de eso en un momento. Ustedes pueden ver en el sitio web de USCIS Inmigración en el enlace de esta lámina. Hay diferentes jurisprudencias federales que han sido que han designado de los diferentes tiempos para los países que han sido indicados. Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. Más aún, en ese mismo lugar, ustedes podrían obtener información sobre cómo solicitar el TPS si uno es de Ucrania. Si alguien necesita una cosa que en mi práctica, que personas con TPS en sus países en particular, se les hace preguntas en el trabajo sobre si quieren. Si quieren que el empleador, quiere que el trabajador les presente una solicitud nueva. Entonces, muchas veces tienen que presentar una carta con una copia de lo que se llama el registro federal y automáticamente extiende el permiso de trabajo de los clientes. Eso es un proceso bastante fácil. Lo pueden imprimir y llevárselo a sus empleadores. El empleador no se le permite pedir documentos específicos como comprobante de trabajo. Sin embargo, muchos de ellos no entienden la extensión automática para los permisos de trabajo del TPS. Así que tal vez sea un poquito, sería de buena ayuda y poder educar a los asesorciadores con respecto a esa información. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva tengo información sobre viajes y ajustes con TPS. Con TPS a ustedes se les permite postular el permiso de viaje fuera de Estados Unidos y eso les permite salir de Estados Unidos y regresar legalmente. A la diferencia de DACA, para obtener un permiso de viaje, no necesitan unas razones especiales para viajar. No necesitan justificar el por qué quieren viajar. La segunda parte de esta lámina habla sobre ajustes. Y quiero explicar qué significa eso. El ajuste de un estado es el proceso por el cual ciertas personas pueden postular o pueden solicitar un green card dentro de los Estados Unidos. Entonces, un ejemplo típico sería el cónyuge de un ciudadano norteamericano que tal vez ingresó con una visa de turista, se enamoró, se casó y ahora están postulando para ajustarse a su estado de miratoria, a un residente legal sin tener que salir del país. Durante muchos años, hubieron muchos practicantes, abogados, e incluso algunos casos judiciales que dijeron que un permiso de TPS le permitiría a alguien en ese momento ajustar a un green card sin necesitar que alguien más haga una solicitud para ello. Sin embargo, ese concepto ha sido, ha sido, lo han quitado. Ya no existe en este momento. Ahora, la siguiente pregunta es que si alguien tiene TPS y viaja afuera de Estados Unidos y vuelve y tiene un ingreso ilícito, ¿pueden ellos ajustarse al green card, la tarjeta verde, según la solicitud de un empleador o un pariente? Por ejemplo, entonces, digamos, tú llegaste a Estados Unidos como hace muchas, muchas, muchas décadas atrás, pero ingresaste sin permiso y después de ingresar a Estados Unidos tú obtuviste un TPS y viajaste fuera de los Estados Unidos con el permiso de viaje para ver tu familia y regresaste a los Estados Unidos. Hasta hace muy poco, los abogados se les permitía entonces tramitar una solicitud de green card, la tarjeta verde, tras sus clientes, si alguien más podría presentar la solicitud por ellos. Por ejemplo, un menor de edad de ciudadanos norteamericanos que recién había cumplido los 21. Desafortunadamente, eso ya no es el caso bajo la interpretación de la USCIS. En agosto de 2020, el USCIS de inmigración emitió una decisión administrativa llamada Asunto de ZRCC, que dice que el ingreso, después de un, con un permiso para viajar, no califica como el ingreso correcto para el ajuste de estado migratorio. Esta decisión, por supuesto, va a ser, va a estar bajo litigio por mucho tiempo. Sin embargo, si tú viajaste, saliste y volviste a Estados Unidos con el permiso antes de agosto de 2020, esta alternativa sigue abierta para ti. Ahora, yo sé que esto es un poquito complicado. Yo recomiendo que ustedes hablen con un abogado, digamos, autorizado para que den consejos. Pero esas son algunas actualizaciones recientes que han estado sucediendo con el tema de TPS. Entonces, voy a adelantar acá para hablar sobre asilo. Por ejemplo, para el asilo, yo comencé con una diapositiva sobre asilo afirmativo. Entonces, hay dos maneras que uno puede solicitar el asilo. Uno se llama asilo afirmativo. Y eso es cuando uno tramita, pide un asilo porque uno está dentro de Estados Unidos y no puede volver a su país de origen, pero uno no está en procedimientos de tribunal inmigratorio, no está luchando contra una deportación. La segunda manera para solicitar asilo es un asilo defensivo. Uno presenta su solicitud si uno está en procedimientos judiciales y está buscando asilo para evitar que lo deporten. Con frecuencia, tenemos clientes que comienzan en una situación y terminan en otra situación. Así que yo decidí enfocarme en asilo afirmativo, las actualizaciones de asilo afirmativo. Y también podemos hablar sobre asilo, temas de asilo defensivo, si es que hay alguna persona que tenga preguntas sobre esto, para las personas que tal vez están en procedimientos judiciales y migratorios. Pero la conversación más emocionante en este momento sobre los asilos es que los oficiales de asilo han comenzado a viajar nuevamente a lo largo de Estados Unidos para entregar entrevistas de asilo a los portulantes. Así que desde COVID, básicamente, los oficiales de asilo no han estado viajando, así que no han llevado a cabo ninguna entrevista de asilo, salvo en las circunstancias excepcionales, cuando la persona podía viajar físicamente a la oficina de asilo. En Colorado, nuestras oficinas de asilo afirmativo están ubicadas en Houston, Texas. Entonces, hemos estado empezando a ver que casos de asilo afirmativo están siendo calendarizados para entrevistas. Sin embargo, casos de asilo son procesados en, digamos, el que llega al último, digamos, es entrevistado primero. Entonces, eso significa que las personas que han tramitado dentro de los últimos 21 días tienen una prioridad más alta comparada con las personas que estaban pendientes desde 2016. También personas que tuvieron entrevista fijada, una entrevista ya fijada, pero fue cancelada por otra prioridad, o el COVID, pero básicamente el gobierno está trabajando con las tramitaciones más nuevas y de ahí hacia atrás. Entonces, en nuestra oficina tenemos muchos clientes que tramitaron esto en 2016, que están al final de la fila y va a tomar bastante tiempo antes de que reciban una notificación de entrevista, a menos que tengamos una razón para hacer este trámite expedito. Mucha de la información que nosotros escuchamos con respecto a asilo se enfoca en las fronteras de las noticias. Entonces, quería agregar un poco de información sobre eso. O sea, las leyes de Estados Unidos dicen que una persona tiene que estar en el suelo norteamericano para solicitar asilo. En ese momento que están en Estados Unidos pueden solicitar asilo para que no me den bien de vuelta a mi país para ser perseguido o torturado. Sin embargo, estamos teniendo bastantes declaraciones de política y otros temas que han surgido debido a que nuestro gobierno no está permitiendo que nadie acceda a los Estados Unidos para solicitar asilo. Una de las pocas excepciones que hemos visto son menores que no acompañados. Y esto es algo que uno escucha frecuentemente en las noticias, que parte del problema es que es tratar de determinar cómo procesar las personas de una manera segura y confiable y asegurarnos de que que las personas que estén procesando las solicitudes lo estén haciendo de una manera que se pueda manejar. Hace muchos años, bajo, bueno, voy a retroceder un poquito. Temas con asilo han estado sucediendo bajo múltiples administraciones diferentes durante las últimas décadas. Entonces, esto no es un tema partizano. El asilo es un tema complicado. Que varios líderes gubernamentales a lo largo de los años han estado luchando para cómo se puede manejar o incluso si se puede manejar. Esto se reduce a preguntas de cómo queremos tratar a las personas que están huyendo de situaciones peligrosas. Las personas tienen opiniones muy diferentes al respecto, pero por el momento las leyes no han cambiado. Solamente han cambiado las políticas. Las leyes tanto en Estados Unidos e internacionalmente indican que se supone que tenemos que dar albergue y oportunidades de asilo para las personas que se presentan solicitando esa protección. Otro tema con el asilo que no tengo en esta diapositiva que surgió hace poco es el tema de, en otro litigio, en otros temas de litigio, los postulantes de asilo quienes están renovando su permiso de trabajo tenían que pagar 85 dólares adicionales para, digamos, de honorarios para su biometría y eso ha sido eliminado. El inmigración finalmente actualizó su sitio web el 3 de marzo para mostrar que ese honorario ya no se requiere pagar si ustedes están renovando su permiso de trabajo bajo el asilo. Y eso es cierto para tanto asilos afirmativos o defensivos. Para aquellos de ustedes que tal vez conozcan a personas o tal vez ustedes mismos tengan una solicitud de asilo, tienen que tener su solicitud de asilo pendiente por 180 días antes de que puedan calificar para un permiso de trabajo. Esa es una de las razones por la cual el gobierno está actualmente procesando los casos en los últimos casos primero y de ahí hacia atrás. Es para ayudar a las personas que califican para el permiso de trabajo actualmente. Estamos viendo permisos de trabajo, las renovaciones, las solicitudes de renovación de permiso de trabajo en casos de asilo de que deben demorarse bastante tiempo. Ahora, hay algunos casos que han estado demorando un año o más solamente para renovar un permiso de trabajo. Mucho de eso tiene que ver con atrasos de COVID, al igual que estos temas de litigio. Pero lo que estamos viendo mayormente en todos nuestros casos es muchas inconsistencias y demoras. Podemos tener un cliente que ha estado esperando un año y medio y otro cliente que obtiene su permiso de trabajo en 30 días en la misma categoría tramitada más o menos al mismo tiempo. Entonces lo hace muy difícil a veces para nosotros como abogados el tener información confiable porque el gobierno sí está luchando con la falta de trabajadores, COVID y otras cosas que le está causando a ellos y no puede ser que no tengan constancia también. Así que no tengo una diapositiva separada para asilo defensivo o asilo de defensa, pero este asilo es cuando uno está en un tribunal de inmigración y uno va a estar presentando su argumento, un argumento con el caso de asilo en frente de un juez. Entonces normalmente hay alguna urgencia en el tribunal de inmigración para obtener casos de asilo lo antes, para abogir los casos de asilo lo antes posible. Actualmente los abogados gubernamentales del gobierno están tratando de resumir, de reducir el atraso en tribunales de inmigración para que estos casos de asilo puedan proceder para las personas que quieran avanzar con ello. Como parte de sus esfuerzos para reducir el atraso que existe, los abogados del gobierno están hablando con o contactados con las personas que tienen abogados y ofrecen desestimar o cerrar ciertos casos de inmigración. Hemos estado haciendo esto ya con frecuencia para muchos de nuestros clientes y muchos de nuestros clientes que tienen menores no acompañados y tienen sus solicitudes de asilo pendientes han recibido un término a sus procedimientos judiciales y eso es algo bueno porque todavía pueden estar buscando esa solicitud de asilo pero ya no tiene que estar en el tribunal de inmigración. Así que estamos encontrando que ese sistema es de mucha ayuda. Ese mismo sistema de discreción por parte del gobierno que puedan decidir qué casos son prioritarios para la renovación y cuáles no. Eso ha sido muy beneficioso en cuanto a poder avanzar los casos que son de alta prioridad y aprobar casos que ni siquiera necesitan un juicio. Así que mientras nosotros pensamos que nosotros debíamos ganar todos nuestros casos en el tribunal de inmigración, el gobierno no siempre estaba de acuerdo de hacer eso sin un juicio, pero nos ha ocurrido un par de veces en tiempos recientes y eso es bueno para las personas que han solicitado y también les ayuda a ahorrar algún tipo de dinero. Yo pienso que lo otro que quiero asegurarme de conversar es, son expectativas. Que como mencioné, el gobierno no es muy constante con la manera que procesan los casos y qué tipo de documentos se está solicitando. Así que si ustedes están trabajando en una solicitud, ya sea con un abogado o sin un abogado, sepan que cada persona tiene un caso, que los casos para cada persona son diferentes. No hay dos casos iguales. Yo llevo 22 años haciendo esto y les puedo decir, yo nunca he visto dos casos que sean igualitos. Así que la paciencia es importante y asegurarse de que tengan información confiable acerca de lo que está sucediendo en su caso y buena comunicación ya sea con el gobierno o con su abogado para asegurarse de que uno entiende lo que está sucediendo porque muchas veces hay cosas que están fuera de nuestro control. El gobierno está siendo un tanto difícil solamente o como pueden haber leído las noticias últimamente el gobierno de los Estados Unidos, los servicios de inmigración, tuvo miles de archivos cerrados en la cueva, en la ciudad de Kansas y que no tenía acceso a ello. Así que eso ha afectado a muchos de nuestros clientes que no han podido conseguir los documentos que necesitan para obtener la producción por sus green cards. Así que siempre hay unas cosillas muy raras que están subiendo constantemente. Las leyes inmigratorias. Y esperamos que esto les dé alguna, el que les dé algún tipo de confianza y las cosas siguen avanzando y que hay cosas que están sucediendo tanto con DACA, TPS y asilo. Pero que ustedes deberían saber que las políticas han cambiado bastante y los tiempos también han estado cambiando sin mucho aviso o sin ningún tipo de explicación del gobierno. Bueno, quizá avancé demasiado rápido en mis láminas, pero la última cosa que quiero recordarles a todos es quién les puede asistir con su solicitud de inmigración. En realidad, esto es algo muy importante que puedan comprender que inmigración no es solamente llenar documentos, formularios. Cada una de esas preguntas en esos formularios viene muy llena de información que pudiera impactar su caso si contestan la pregunta de manera equivocada o simplemente atrasar su caso si es que no se hace correctamente. O sea, que eso también pudiera ser un problema muy grande, pero quiero que sepan que notarios, asistentes legales, licenciadas, notarios, enfermeros, personas que le asistan con sus impuestos, no son personas que están calificadas como abogados para ejercer en inmigración que no son abogados para poder ejercer dentro de este ámbito de ley de inmigración. Y al llenar estos documentos es algo que es parte de poder ejercer ley de inmigración. Y hay una razón válida de por qué los abogados cuestan más para poder utilizarles, para poderles asistir con sus documentos de inmigración. Es que esto es lo que hacemos. Todos los días, todo el día, para asegurarnos de que estamos haciendo lo más correcto para nuestros clientes. Y como pueden ver en esa lámina, esto muestra que tiene la ley que habla sobre que es ilegal, que cualquier persona que no esté calificada, registrada, certificada, con licencia para poder ejercer como abogados. Tenía aquí también un enlace sobre cómo detener un fraude en Colorado y cómo la práctica de ley está gobernado por la Corte Suprema de Colorado. Esto nos gobierna, nos rige y también es la que sale y trae detener a las personas que no son abogados de ejercer como abogados. Así que su página en la cortesuplema.com pueden ver aquí esta información y la pueden obtener en español y tienen a personas que están aquí, que tienen su número de teléfono, que hablan español, si es que necesitan poder reportar alguna cosa que no sea correcta. Y quiero que puedan ver que los abogados también cometen errores y si tienen un abogado que sientan que no está siguiendo las leyes a cuando se está comunicando con usted de que no está haciendo lo que ustedes piensan que debería estar haciendo, pueden encontrar un abogado diferente y pueden entamblar una queja. Hay una manera de poder hacerlo para que esos abogados puedan aprender de sus errores para que puedan mejorar y asegurarse de que vayan a tratar a la gente de una manera correcta en el futuro. Es importante para nosotros, para los abogados, poder saber cuándo es que estamos haciendo algo incorrecto. Y yo sé que hay muchas personas que quizás tengan miedo de poder reportar a alguien, pero la única manera que esto puede evitarse, que ellos puedan puedan dañar a alguna persona futuro, es que si le hacemos saber a la Corte Suprema que algo incorrecto estaba sucediendo. Desafortunadamente, he visto que hay muchas personas que pierden mucho dinero, que se han tomado ventaja de ellos y esto es algo que me frustra muchísimo. y es muy complicado porque cuando nosotros estamos trabajando con clientes dentro de la ley de inmigración, tenemos que trabajar como abogados, nos tenemos que tener confianza porque inmigración es una de las cosas más grandes, importantes. Así que queremos asegurarnos de que los clientes están recibiendo la información correcta y que no van a sufrir ningún daño. Así que por eso es que tengo esta información. Muy bien, creo que esto es todo lo que tengo. Así que voy a dejar de compartir estos y después voy a poder contestar algunas preguntas. Gracias, Jennifer. Esa fue una muy buena presentación. Yo aprendí muchas cosas también. Sí, tenemos aquí una pregunta en el chat y esperamos poder recibirlo aquí en los próximos minutos. Yo no veo aquí ninguna pregunta en Facebook Live. Sí, tengo algunas preguntas para poder seguir adelante con la conversación y quería hacer una pregunta sobre DACA. Así que sí, hay un proceso en donde las personas pueden solicitar ir a los países en donde ellos vinieron con permiso, potencialmente cualquier país en todo el país. Simplemente están limitados con las razones de por qué es que ellos quisieran poder tener. pudiera hablar un poquito más sobre si hay algún otro estatuto sobre cuál sería el propósito humanitario. no, no hay nada que esté claro, pero en realidad lo que hemos visto o más recientemente es que cualquier cosa que podamos justificar o explicar con pruebas es algo que va a poder perdurar. Así que hemos tenido a personas recientemente que quizás tengan algún miembro de su familia que no se esté muriendo necesariamente y quizás necesite ayuda adicional en su casa y la persona con DACA tiene esa flexibilidad de poder ir y visitarlos y cuidarlos un par de semanas y pudiera ser usualmente esto cae sobre la familia aunque hemos tenido a un cliente que viajó para poder ellos mismos tener recibir cuidados médicos en su propio país porque ellos sentían que tenían una mejor oportunidad de poder obtener los cuidados médicos que ellos necesitaban y si alguien tiene alguna situación médica digamos que tienen un miembro de su familia que ha fallecido ¿hay alguna manera rápida de poder procesar esa petición? Pues sí hay un método que se ha indicado para poder lograrlo pero sí es un sistema muy frustrante porque es algo muy lento así que tenemos con inmigración creo que hay dos maneras de poder mencionarlo uno digamos que es que ya pidió este permiso para poder viajar con permiso fuera del país pero que ahora ha cambiado las circunstancias pero ahora tiene una notificación de recibido hay un número de un 800 a donde puede llamar en la parte de abajo de este documento puede llamarlo y les puede decir que quiere el infopaz el infopaz es una cita en la oficina más cerca de inmigración para que pueda ver si le pueden dar un sello o un permiso para poder viajar más pronto de lo que usualmente se tarda ese proceso y cuando se ponga en contacto con ellos para poder pedirlo quizás les tenga que explicarles por qué es que su situación es una situación de emergencia y esa persona en el teléfono puede hacer esa determinación inmediatamente si en realidad es una emergencia o no y basado en sus respuestas y diga por ejemplo quién está enfermo de qué está enfermo cómo lo sabe y pueden decir bueno pues yo tengo unas cartas del maestro mi mamá me ha estado llamando esta es la situación y después pueden traer esa información a su cita de infopaz también puede ir a obtener una cita de este tipo en la página de internet está ahí y una cajita en la parte superior a la derecha ahí la pueden abrir es como un chat en vivo y haría lo mismo tendría que poner ahí infopaz explicaría qué es lo que necesita y lo pueden conectar con alguien que le pueda asistir usualmente el sistema es que hace esa petición inicial explica por qué necesita infopaz y después se tiene que esperar a que el gobierno les llame a su número de teléfono celular les va a dar su número de teléfono de su móvil y ellos le van a llamar y les da una sola oportunidad así que si de un número raro rápido contéste lo porque si no van a tener que empezar de nuevo así hay un proceso por el cual tienen que decir tengo que por favor expeditar mi solicitud y haría lo mismo aunque no tuviera un caso para avanzar simplemente diría tengo que pedir un permiso para poder viajar en emergencia y lo que hemos visto es que cuando en realidad es una emergencia en realidad no es suficientemente rápido y pudiera ser dos semanas antes de que alguien le conteste la llamada si ellos deciden que no es una emergencia entonces se van a tardar 30 días por completos antes de que le contesten la llamada y después ellos le van a decir cuándo es que hay una cita disponible así que hay veces que ellos le pueden llamar en 30 días y decirle ok están en colorado ok esta es la oficina de denver no tenemos ahorita ninguna cita disponible va a tener que esperar así que pues eso no le ayuda relacionado a TACA y estado protegido digamos que está ahorita una persona que está fuera del país porque se le ha permitido salir ya sea porque sea por empleo por razones de alguna emergencia pero quería no sé poder salir del país por cualquier razón pero quería poder dar notificación de antemano hay algún riesgo si siempre hay un riesgo el que se le otorgue permiso nunca es una garantía de que se le va a permitir que pueda volver a entrar al país pero vamos a sentarnos con nuestros clientes y vamos a hablar con ellos dependiendo de situación cual pudieran ser los posibles riesgos las cosas más riesgosos usualmente que pensamos que es importante mencionar es cualquier problema penal y alguna deportación previa en específico con una deportación previa estamos viendo que las leyes ahorita están completamente diferentes en muchas situaciones que pudieran aplicarse para su caso y cómo se implementan cuando por ejemplo hay alguna orden de deportación previa pero que no se ejecutó aunque pensamos nosotros que en realidad no es algo válido he tenido algunos clientes con diferentes problemas a raíz de esto no les evitó el poder volver al país pero les evitó el poder hacer lo siguiente que ellos querían hacer tomar el siguiente paso con DACA también es lo mismo que en realidad y esto depende de los problemas previos con inmigración que hayan tenido entonces con esto mismo en cuanto a problemas de matrimonio si están casados pero se quieren divorciar tienen que encargarse de pensión alimenticia para el menor si no se está pagando la pensión alimenticia esto pudiera afectarles de alguna manera por ejemplo si esa persona no ha pagado la pensión alimenticia mi respuesta inicial sería no que esto les pueda causar problemas de otra manera pero que no los da un estado de inadmisibilidad actualmente no hay una ley que diga que no puede entrar al país si debe pensión alimenticia quizás ellos más bien quieren que regrese al país para poder obtener ese dinero con TPS o estado protegido de manera temporal voy a decir por ejemplo a una persona del Salvador las personas pueden obtener permiso para salir del país aunque tengan el TPS TPS para que quede claro es algo que se puede renovar que se extiende la fecha automáticamente así que más bien lo que tenemos es que simplemente es un documento impreso que dice se extendió y también está en la página de inmigración y si esto está disponible para ustedes en esa situación también muy bien muy bien entonces tengo solamente una pregunta basado en el asilo por ahora esto es de uno de los preguntas en el chat y está preguntando si es que alguien entra al país con asilo con sus hijos y uno de estos digamos que entran al país por ejemplo con dos hijos y el tercer hijo sigue en su país natal hay alguna manera alguna avenida legal para que se pueda obtener el asilo para ese tercer hijo posiblemente esa es la respuesta de una abogada ¿no? estoy tratando estoy tratando de pensar sobre mis clientes y lo que hemos hecho en el pasado hemos tenido algunos chicos que fueron agregados después pero todos estaban ya en los Estados Unidos cuando solicitamos o sea que cuando está solicitando así lo tiene que poner ahí los nombres de todos sus hijos ¿no? yo no sé nada sobre leyes de inmigración pero estoy tratando de pensar de que si pudiera hacer el I-730 por alguna persona que está fuera del país tenemos este formulario y básicamente es el solicitar para poder unirse al caso de inmigración en un caso de inmigración y pudiera quizá utilizar eso para poder solicitar para una persona que se encuentre afuera del país en menores de edad en particular es muy importante que puedan que sea de un menor de edad que no está casado esto quiere decir una persona que sea menor de 21 años que no está casado así que esto es una cosa que yo mencionaría así que si pudiera ponerlo como una persona que es derivado de ese proceso de inmigración tiene dos años para poder agregar hijos y esposos y eso se podría hacer por medio de ese formulario I-730 tendría que poder tendría que poder comprobar que era su hijo biológico eso sería lo primero y no sé no quiero empezar a hablar sobre detalles de matrimonio porque esto va a quedar basado en cada estado y cada país cómo se define el matrimonio etcétera pero pero si eso entonces es un hijo de no su esposo actual con tal de que sea su hijo biológico y en algunas ocasiones aunque sea su hijastro o si esa relación fue creada antes de que ese menor tuviera los 18 años los puede incluir así que no importa si el hijo o el menor de edad ha sido reconocido por ejemplo por los dos padres aunque no estén casados y lo que estoy escuchando es que dice que el enfoque más importante el punto más importante es que tiene dos años para poder solicitarlo de cuando se otorga el asilo y esto también aplica para las personas que entran por ejemplo como refugiados para poder que quede claro el asilo es para las personas que ya están en el país en este territorio y que no pueden regresar pero los refugiados son las personas que son identificados fuera del país que necesitan protección y que después entran al país como refugiados así que esto usualmente es por medio de las proceso de las Naciones Unidas para refugiados así que puede tener alguna persona que se ha designado como refugiado que entra al país y que o tiene a una persona por ejemplo a un esposo que no pudo unirse con ellos cuando vinieron y que después pueden tener ese proceso para poder traerlos pero dentro de esos dos años bueno pues esas son las preguntas que yo pude pensar durante su presentación fueron buenas preguntas gracias tiene alguna otra cosa adicional que quisiera usted mencionar pues lo que yo diría es que yo quiero asegurarme de que todos estén seguros yo no quiero hacer un comentario para decir que es absolutamente requerido que tengan que contratar un abogado pueden hacerlo solos pero yo diría que tengan cuidado con quien hablan para que les pueda asistir con este proceso no tiene que tener un abogado para poder entablar un documento pero no quiero que se vaya a aprovechar alguna persona que no sabe que está haciendo o que vayan a entablar el documento equivocado y esto se ve demasiado frecuente no recientemente pero no hace mucho que hubo una persona aquí que dijo que ellos habían trabajado para inmigración y que ellos sabían que estaban haciendo y que ellos podían obtenerle el documento de permiso de trabajo para una persona y estaban haciendo todos estos documentos frívolos y el proceso de asilo es que si no van a su cita de asilo o si no ganan este caso de asilo automáticamente le van a enviar al tribunal de inmigración y así que vemos a unas personas que terminaron en tribunal de inmigración que no sabían que tenían que ir y después terminan con una orden de deportación así que hemos tenido que regresar y deshacer todo eso para tratar de corregirlo y les cuesta mucho dinero desafortunadamente y por eso es que yo digo yo quiero que la gente tenga cuidado en un punto y por favor corríjame si me equivoco creo que usted mencionó que un caso de asilo se tarda como 100 horas de inicio a fin sí probablemente pero recuerdo como que eso lo habíamos platicado sí es un documento es un proceso extremadamente complicado muchos de los casos de asilo y simplemente voy a regresar mi decir para calificar para asilo tiene que poder calificar que ha tenido problemas en el pasado en su país por ejemplo que tiene temor que pudiera sufrir algún peligro extremo en su país y esto pudiera ser por raza por nacionalidad religión opinión política y el último se llama por un grupo social en particular así que los primeros cuatro son obvios su raza religión opiniones políticas estos son difícil perdón fácil de poder definir pero el grupo social es algo demasiado amplio no está definido muy específicamente pudiera ser mujeres de cierto país o cualquier persona que ha sido que está en la mira por alguna razón en su país así que hay mucho trabajo que tenemos que hacer para básicamente explicar el fundamento de por qué esa persona pudiera sufrir algún daño o algún peligro en su país y la razón de este daño cumple con los requisitos de la ley y esto es adicionalmente de todos los otros alegatos de así lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que la solicitud se hizo y se entabló dentro de un año de cuando la persona entró al país y si no por qué no si hay alguna circunstancia excepcional de por qué por ejemplo síndrome de estrés alguna incapacidad o por qué es que no se entregó durante el tiempo requerido esto adicionalmente a que tiene que poder cumplir con todas las condiciones del país tiene que poder comprobar toda la situación del país para poder apoyar el por qué es que su país no es un lugar seguro en el salvador es un poquito más fácil de poder alegar que ninguna parte de salvador porque es un país muy pequeño esto quizá pudiera ser más fácil pero cuando hablamos de un país más grande como méxico pudiera ser más difícil decir que no hay ninguna sola parte en el país de méxico en donde pudiera estar más seguro quizá pueda ser verdad pero va a ser más trabajo poder comprobarlo dígame y a veces se está creando al crear este caso también está como contando una historia dentro de los parámetros de la ley y aún después de haberlo preparado lo ha entablado aún después tiene que empezar a preparar a todas las personas para poder rendir su testimonio porque credibilidad en un caso de asilo para que el juez le pueda creer esto es todo así que en realidad tiene que asegurarse de que ellos se sientan muy a gusto con su historia y que puedan contarla y para muchas personas hay mucho trauma y esto se tarda mucho tiempo y esto puede ser algo muy difícil el poder revivirlo y que se sientan a gusto de poder platicarlo y vamos a decir para hablar sobre esa conversación de lo que estaba mencionando de notarios y asistentes legales y terapeutas y cualquier otra persona que en realidad no sea un abogado que les esté asistiendo en poder llenar estos documentos para que les pueda ayudar a contar su historia sin tener ese estudio sobre las leyes para saber cómo es que se tiene que crear un caso si puede ser algo bastante delicado porque hay muchas de estas personas que en realidad tienen buena intención en realidad ellos quieren poder ayudar y pueden es como ir a un terapeuta realmente le puede ayudar pero no queremos que ellos vayan a llenar ningún documento legal así que lo escuchan mucho pues es que son muchos documentos esto no puede ser difícil pero no 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 estos documentos son documentos que tienen muchas maneras de hacerles preguntas en donde pueden caer en algún problema en donde pudiera parecer obvio pero no y lo que vayan a decir o lo que no vayan a decir y por qué es algo que simplemente no sabría simplemente a leer una sola vez ese documento y un abogado está capacitado para poder identificar esas palabras claves y esos problemas o posibles problemas para saber esto es lo que en realidad está preguntando y si no ellos van a saber hacer la investigación a nombre de esa persona y decir no por eso es que se tiene que contestar de esta manera y no de esta otra y esto es algo que pudiera ser clave para poder ganar o perder un caso sí totalmente esto es algo que nos ha sucedido totalmente ok pues muchas gracias Jennifer por tu tiempo en realidad le agradecemos muchísimo esta fue una muy buena presentación no de nada muchas gracias gracias a todos por estar aquí gracias por escuchar los que están aquí presentes hoy mismo y los que vayan a escuchar después la grabación me da mucho gusto que esta oportunidad esté disponible para tanta gente hay tanta información sobre las bellas de inmigración que es muy complicado no es nada fácil pero esto no quiere decir que no vamos a hablar sobre ello y vamos a tratar de compartir toda la información que podamos para que todos se puedan sentir a gusto y puedan tomar las mejores decisiones gracias muchas gracias a todos y gracias a todos los que están aquí presentes estos videos están siendo grabados en inglés y en español y van a estar disponibles en la página de internet de la biblioteca del condado de Carfield si tienen alguna persona que quiso haber estado presente pero que no pudo les pueden compartir que esto va a estar disponible con la grabación si es que hay algo que puedan poner por favor Tony y Jennifer en cuanto información si es que alguien tiene alguna pregunta si se puede poner en contacto con ustedes sí, claro oh, I don't think I think I had a typo oh, I did darn it we can say that ok try that again ok all right and can you read that out loud lo puedo leer por favor voz alta para la grabación claro que sí nuestra página de internet es www.glennwoodimmigration.com y el correo electrónico para nuestra persona que se encarga de estas preguntas en nuestra oficina es assistant arroba glennwoodimmigration.com y mi información es tony arroba alpinevegalservices.org y se pueden poner en contacto con nuestra oficina 970 945 8858 y nuestra página de internet es alpinevegalservices.org muchas gracias a todos y que tengan buenas noches gracias a ustedes también gracias